Fueron otorgados los Premios Moroselia a la Cultura Uruguaya en su edición 27ª. Destacadas personalidades que desempeñan un rol trascendente en la cultura, ciencia y educación uruguaya recibieron el galardón. El objetivo puntual es promover la educación, la innovación y la investigación en todos los ámbitos y promover una cultura de y para la paz basada en la solidaridad, el republicanismo y el respeto irrestricto de las libertades. El músico uruguayo Hugo Fatoruzo recibió el morosoli de oro, en tanto dos programas que se emiten por la pantalla de Canal 5 fueron distinguidos con la estatuilla. Por un lado Diseñarte TV, conducido por María Noel Álvarez, Renata Batione y Claudia Calache. Para Diseñarte es un honor haber recibido este reconocimiento, nos sigue dando las mismas fuerzas de todos los años seguir apostando a ser el único medio que difunde el diseño como industria nacional, con todo lo que eso significa. La creatividad, el trabajo, los saberes ancestrales que queremos que se sigan revalorizando y además transmitiendo de generación en generación. Hablamos de materias primas que nos identifican en el mundo, las lanas, los cueros, las piedras. Entonces realmente la lucha del diseño es importantísimo para el país. El premio Periodismo Televisivo lo recibió Álvaro Carballo por el programa Historias Propias. Es un mimo, la verdad, y me emocionó un montón. Está bueno, uno sabe de repente que hay gente que mira y demás, pero bueno, que un premio en el cual uno no se postula, sino que hay una comisión que supongo yo que mira mucha televisión, entre otras cosas, y decide reconocer el trabajo, bueno, para mí tiene como, no sé, un valor muy lindo, ¿no? Desde Minas, Daniela Mezón, Canal 5 Noticias.